¿Cómo ocultamos el salón al número uno? Ocultamos el salón al número uno a la realidad cuando debemos estar hablando de Cristo, no de mí, o de Cristo. Número dos, ocultamos la luz del Cristo en nosotros cuando también nos recorremos por lo demás, que no hagan el luz para hacer lo mismo que ellos hacen. Número tres, ocultamos la luz cuando llegamos a la luz del Cristo. Número cuatro, ocultamos la luz a dejar que el pecado empague en nuestra luz. Y mire que al final del pecado viene el paquete en esa luz. Miren, ahora hay una batalla que tenemos que mucho, que tenemos que poner una batalla, una lucha para llegar. La cara, que es pecado a la luz. A la cara, 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 no vaya a llegar a la gente. Porque el que ha pasado, y la cara es pasado, que cuando usted llega a la luz del pecado, cuando usted llegó a la luz del pecado, le puse a la luz. Pero a una crítica que, Aleluya, nos ha dejado el pico desde la cabeza, hasta la plaza de los pies, a la gente se ha grabado el pecado de tu casa, y comienza a sacar todo lo que nos sirve. Y salió de aquí, nueve cinco, porque en la tarea es un mundo. Ya lo sabe, pero en la tarea es un mundo. pero en la tarea es un mundo de hierro. Y ya lo sabe. 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 ¿Cómo se da a todos? ¡¿Cómo?! Se volvió con cadete aquí. Esa es la oportunidad de ver esta esposa ahí también que no baja, que no está la panca toda. Ocultamos algo entre otros, cuando vamos a politico, cuando damos matrimonio, cuando vamos a parar delante de ellos, cuando robamos y cañamos a la gente, a la gente delante de ellos, cuando me indico. Usted está buscando la luz del agenio. La Argentina no puede decidir porque hay luz. ¡No puede! ¡No puede! Eso es de la tiría, de la tiría de la luz. ¡No con ella! ¡No! 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 ¡No lo sé! Ocultamos algo cuando no nos miramos, que es la necesidad de los demás. ¡No! ¡No lo sé! 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 ¡No hagas luz, como un par de luz, de abajo dese! si es que se ha dado de ella o de él échele el brazo y dígame Cristo está contigo llegar a este lugar el Señor te va a ayudar a Dios que está en camino Dios que está dando luz Dios que está, Dios que está a mí siendo un paro de luz en medio de un corazón posiblemente que está en mi vida y dígame aquí la luz Dios y se lo mostró por la palabra aquí termina el mundo de los almas el sábado de lo hicieron versículo número 1 dice que no الأThanks que no fotito es la un 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!